Este es Siloé City Fundación Malú para el mundo entero, en el torneo del embalse aquí en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Hora de la tarde, el último partido de esta jornada acá en el embalse del Río Cañonado. Este es Siloé City Fundación Malú para el mundo entero, torneo del embalse del Río Cañonado. ¿Dónde es? ¿Sí? Vamos a la final, pues dice, Bajazú, pero dice que la final es el torneo del ancho. Siloé City Fundación Malú para el mundo entero, vamos a la final. Este es Siloé City Fundación Malú para el mundo entero, torneo del embalse del Río Cañon lejos, este es el torneo de Pacho aquí en el embalse del Río Cañon lejos, en el sector de Venezuela. Y vamos a grabar, pues, la final, como dice Bajazú, del torneo del ancho. Siloé City Fundación Malú para el mundo entero, torneo del Río Cañonado. Siloé City Fundación Malú para el mundo entero, atrás del encierta, Ito San Mateo. Siloé City Fundación Malú para el Río Cañonado. Siloé City Fundación Malú para el Río Cañón, Siloé City Fundación Malú para el Río Cañonado.